Por última vez Tenemos que hablar Mejor que si hayas Pues mi valor Me puede faltar Por más que trate No te pude cambiar Tú que me entiendes bien Sabrás que a ti Nada te quiero ocultar Pero tengo que ser Tengo que ser como soy Aunque te pierda el fin Seré con este amor Nadie dará lo que te doy Por eso hoy Y aprender a vivir sin ti Porque si voy a perderte Ya no vuelva No vuelva ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? No espero nada de ti ¿Qué esperas de mí? Yo solo quiero que seas feliz Estás feliz Aunque sé Que puede ser Que seas sin mí Pero mi corazón Pero mi corazón Ya no puede más Ya no puede más Si te vuelva Si te vuelvo a perder Si te vuelvo a perder Si te vuelvo a perder Yo seré El que no vuelve jamás Quiero más Si te vuelvo a perder Si voy a perderte Si voy a perderte Que sea por el final Si voy a perderte Ya Es para siempre Te entiende Que prefiero dejarte ir Y aprender a vivir Y aprender a vivir sin ti Y si voy a perderte Ya No vuelvas No vuelvas jamás Si voy a perderte Ya Que sea por vestir Si voy a perderte Ya Si voy a perderte 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 Si voy a perderte